Hola amigos, ¿cómo están? Este es su programa Desmito. En este programa desmentimos los mitos, las fake news, las noticias falsas y mitos que se generan por redes sociales. Particularmente me llamó la atención este mito. Este mito en particular me caló porque soy fan de los Simpsons desde hace muchos años y a pesar de que hay cosas que el programa de los Simpsons ha predecido, como la presidencia de Trump, el hecho de ver la fotografía de Trump con los líderes en Arabia Saudita tocando el globo o la esfera incandescente. El hecho de que dijeran que eso es del 2002 o del 2012, una cosa así, me hizo investigar un poquito más y aquí les demostramos, les enseñamos de lo que estamos hablando. Esto, esto, esto en especial es Trump. Esta es la foto que estamos hablando. Y realmente esto fue hecho en un gag del inicio de los Simpsons una semana después de que Trump había visitado Arabia Saudita. Una semana después de la visita realmente fue esa foto. ¿En dónde está? Vamos a verlo. Aquí, justamente aquí pueden ver la fotografía que se ha hecho viral en internet con la noticia de los Simpsons. Vuelven a predecir este el futuro. Con esto queda desmentido este mito y aquí desde desde desmito les recuerdo que vamos a estar haciendo videos sobre fake news o mitos en internet. Y por favor, dejen de estarlos compartiendo. Realmente lo vi como por la veintea vez y ahí dije ya vamos a ver si es cierto. Y obviamente no era cierto. Recuerden, nos vemos en desmito. Voy a la próxima vez. Vamos a ver un poco sobre este video. Este video de la cerveza con Elio. Vamos a ver si es verdadero o falso. Entonces este de los Simpsons es falso. ¡Suscríbete al canal!